Sandra Martínez y sus siete hijos serán una de las 170.000 familias beneficiadas con el llamado ingreso ético familiar. Acompañado de la primera dama y el ministro de desarrollo social, el presidente Piñera anunció en la comuna de Lampa que la iniciativa ya es ley. Tú vas a recibir por el pilar de dignidad, que el primer pilar, dignidad, 13.000 pesos por ser familia y 6.000 pesos por cada uno de los miembros de la familia. 67 por esa parte, dignidad. Y por deberes, 8.000 pesos al mes por hijo, 64.000 pesos más. O sea, están como 131.000 pesos ya. Si yo pudiera elegir una obra por la cual ser recordado como presidente, sin duda, que derrotar la pobreza extrema. Los bonos dependerán del cumplimiento de varias condiciones, controles de salud para los hijos y una asistencia escolar mínima de un 80%, pero no es todo. También habrá beneficios para la empleabilidad femenina. Este subsidio se va a otorgar durante cuatro años. O sea, durante cuatro años va a ser como un empujón. Tú trabaja y nosotros te vamos a dar un 20% extra que te lo vamos a sumar a tu sueldo. Si tú te preocupas de que tu hijo tenga hábitos de estudio, lo hace estudiar y a tu hijo le va bien en el colegio, lo vamos a premiar. Bono de 50.000 pesos a los 15% de los mejores alumnos cada año. El gobierno reconoció que la ficha de protección social, la antigua ficha CAS, muchas veces es injusta, por lo que a partir de agosto verá otros métodos para identificar a los beneficiarios del llamado ingreso ético familiar. Ese puntaje va a ser solo una referencia, pero nosotros vamos a buscar otras maneras de buscar realmente quiénes son las personas que más se lo merecen, porque a veces uno con los puntajes de la ficha se confunde. En su tramitación en el Congreso, la normativa sufrió cambios. Se alargó el nombre, ley que establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea un subsidio al empleo de la mujer. Además, emulando jurídicamente al plan auge, existirá el derecho garantizado de acceder al beneficio. El presidente hizo un gesto al Parlamento luego de que aprobara de forma unánime la iniciativa. Podemos tener muchas diferencias, pero cuando se trata de las cosas grandes, nobles, como derrotar la pobreza, somos una sola persona. Los beneficios que costarán al Estado 400 millones de dólares al año podrían comenzar a entregarse desde septiembre. Carla Olivares, CNN Chile.